Tema número 6. Planes para afrontar la incertidumbre. Personas, grupos, comunidades e instituciones desearían vivir en la certidumbre y para ello realizan acciones que les permita controlar la mayor cantidad de variables que mantengan esta claridad frente a las acciones y decisiones cotidianas. No obstante y como se ha reiterado, la incertidumbre está tan presente como el mañana en cada contexto, por ello existen diversas formas para afrontar la incertidumbre en estas realidades en donde surgen teorías y enfoques que presentan una diversidad de planteamientos para comprender lo que sucede. Como se ha mencionado a lo largo del microcurso, un grado de incertidumbre se convierte en oportunidad para mejorar de manera constante como personas e instituciones, aumentando la capacidad organizativa y de creación de alternativas a partir del análisis, estudios e informes para el control de las predicciones, teniendo como base el presente. Por tanto, el conocimiento sobre el presente y todas sus alternativas es el primer elemento para abordar la incertidumbre y planear sobre este. Lo anterior se aclara con lo que propone Clemente Nobrega, quien manifiesta que nuestro actuar en el mundo es desde siempre, el emerger de significados nuevos dentro de significados anteriores, que así se van expandiendo hacia nuevas dimensiones. En este sentido, para la gestión institucional, el autor afirma que la mejor manera de prepararse para actuar no es intentar adivinar lo que está adelante y mirar hacia atrás. Es percibir la dinámica que nos trajo hasta aquí y aprender con ella. Por tanto, el análisis del presente será la forma para plantear las variables que permitan abordar los sucesos emergentes y definir las acciones de seguimiento y monitoreo para afrontar la incertidumbre, minimizando causas y consecuencias. Posterior a ello, los paradigmas estratégicos de liderazgo en la organización deben contemplar la interacción entre la identidad, la información y las relaciones como lo plantea Margaret Whitley. Por tanto, el paradigma no puede ser determinista y lineal, sino que debe contemplar escenarios e interacciones inestables, inciertas y complejas, donde las subjetividades en interacción van trazando una red especial de percepciones y unas realidades que deben ser reconocidas. Posterior a ello, se debe revisar el espacio-tiempo dentro de las dinámicas institucionales. El espacio convoca al reconocimiento de los territorios, de la comunidad, de los participantes que están vinculados a la institución. En tanto, el entorno es un continuo de sucesos emergentes, en donde aparecen imprevistos producto de las relaciones y los vínculos. Por otro lado, el tiempo implica considerar el impacto de las decisiones a corto, mediano y largo plazo, para trazar caminos alternos contemplando las posibilidades de incertidumbre que podrían o no presentarse según las consecuencias de las decisiones. Es justo en este momento donde se deben articular las apuestas y concepciones construidas cuando se hace referencia a la estrategia y nos invita a profundizar sobre la toma de decisiones, aspectos fundamentales que permiten el abordaje de la incertidumbre en acciones y decisiones específicas, teniendo en cuenta el conocimiento del presente, los escenarios, las interacciones y el espacio-tiempo de la institución. No obstante, se explicita que el futuro no puede adivinarse ni atraparse aún cuando se puedan prever resultados y diseñar acciones certeras y efectivas, puesto que el futuro es el resultado de procesos emergentes, de situaciones desconocidas producto de múltiples variables e interacciones. El proceso de planificación ante la incertidumbre debe incluir planes de contingencia que vinculen los diversos escenarios y actores que participan de la institución. Se deben crear modelos de análisis a corto y largo plazo que contengan una amplia gama de escenarios para estar preparados ante la incertidumbre. Algunos elementos que pueden organizar dichos planes son definición de los objetivos, plantear de manera concreta y alcanzable los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Reconocimiento del contexto, definir la pertinencia de los objetivos en la institución y el impacto en la comunidad. Definición del plan estrategias, determinar las acciones, las variables, los actores, los tiempos para abordar la incertidumbre. Implementación del plan, puesta en marcha de las acciones definidas. Monitoreo y evaluación del impacto de la incertidumbre en las estrategias. Para que la anterior ruta funcione, se reitera la importancia de conocer los propósitos que dotan de identidad a la institución. Su presente y los caminos transitados para estar allí, así como el equipo de trabajo y las garantías de tiempo para poner en práctica sus capacidades ante la incertidumbre.